El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, recibió la distinción de ciudadano honorario por el alcalde de la ciudad de Seúl. Ebrard no ocultó su alegría al recordar que Osi Hon y él han tenido una gran relación desde el año 2010, cuando los dos compartieron sus preocupaciones ante el cambio climático. Con esto, la gira del canciller ha sido muy fructífera en el continente asiático, ya que logró una inversión de 500 millones de dólares por parte de la compañía Samsung y fortaleció la alianza con Corea del Sur para el desarrollo del país.